hola y bienvenidos a infección magrita en la naturaleza como estáis y si se muestra un poco de mosquera de mi casa es porque vamos a colocar a las vallas de una vez pero no se como sea en tuyo mi plan es quitar esto de aquí, traer este arbol, este arbol, pero como ya le se pondrán muchos arbolos para traer ese arbol es sencillamente como algo que he podido contar que es el acceso a esto y medio divertido porque a veces se forman como muchas oleadas dentro de mi y con solo de tirarse al suelo y el resalto perfecto, mira como es no me gusta hacer más que teña pero bueno, en tonilidad mía, es que yo voy a traer este arbol pero perfecto, traer este arbol si me preguntaron como eres para quitarlo, me calvo la puta, debería haber quedado ahí como eres para quitarlo, pues fácilmente con mi mechero esto lo finalmente he calculado en el episodio de ayer cuando diré bueno, yo quito esto, pues fácilmente y bueno, de ayer es que lo voy a hacer de una semana, porque hacerlo dentro de dos semanas hacerlo dentro de dos semanas hacerlo dentro de dos semanas, o sea se lo subí de... si, es que no, pero ya no lo subí de esta manera se subí de tipo si, se cae también, pero me gustaría llamarlo yo me guardo un pelín de mechero, para cuando... ¡oh! ¡sí, sí, mírmí, no! ¡eh! ¡entonces el sol se conmigo lo destruye! ¡capitando como me destruye a mí! ¡hola! ¡hola. ¿Qué dices! ¿Qué pasó? ¿Y... si, lo tengo que decir lo penadero sin ir a ver vos mal napos ¿Vamos a visitar? chup con la peladera cuando lo quieres te puedes decir en medio fugio y así hacemos un freezes en 3000 y bueno creo que no es de piedra como sabéis que no es de piedra pero es como que no porque no? pues por dos referencias una de esas me va a saber y me gusta cualquiera piensa que lo punto roba con el mismo no 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 y acabo de ver el petamiento y... La música a un volumen que es que no veas Y mira, 64 No gusto, pero sí que me necesitan más Y como veo A lo mejor mi tal no tiene algo interesante que decir Y yo que ya tengo un par de gilota Y creo que me queda una por dentro Pero no, coño, pero ya Necesito otras 60 Necesito otras 60 para terminar Voy a dar mi piquito Y mi cuchillito Voy a comer Y luego vamos a ver si necesitan ¿Me enteras deño? Te estoy fijando todo el dato Así que ¡Hey, Shadow! Ha caído una caja Con un paquete Con un paquete Busca Busca el faro Ten cuidado Con los hunters Cazadores Significa O sea, paquete y salvamentos Como yo ¿Será? Alma cargada Alma cargándose Vamos a ver si puede ver el faro Aunque el faro Entendrá seguridad Más Sinaturnamente Vamos a ir por aquí Y vamos a ver si podemos llegar Lo más antes posible Y eso es el paquete No sé si necesitan Porque no es el faro ¿Cómo que tiene el faro? 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 ¿Y qué se mal hace? Está haciendo de noche Está haciendo de noche Está haciendo de noche Ahí va ¡Suscríbete al canal! 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 de nuevo se quedan mis panes no va a ser una granada pero no despues lo invento todo y me quedo sin nada pero no va a ayudar en el pizamo esperame primero ah y 3 3 2 y 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